Corona, todo con medida. Esa contundencia cuando tienes las oportunidades. Los jóvenes lo han hecho bien, están entendiendo bien la forma de jugar y eso es bueno. Pero lo que necesitamos es que todos y los que nos están haciendo falta todavía que se van a incorporar para que vengan a reforzar bien al equipo. Sí, todavía tenemos un par de semanas en las cuales podemos ir practicando, ojalá tengamos ese partido que nos ayude. Que todos los que no han tenido actividad se puedan incorporar y que lo hagan de una forma buena. No han estado bien, pero esto es de estar todos los días y sobre todo de tener esa competencia que nos ayude a mejorar nuestro nivel. Monterrey tiene un muy buen plantel y ya tendremos la oportunidad de revisarlo con mayor detenimiento y por supuesto cuando sea el momento oportuno que sea para encararlos. Pero por lo pronto seguiremos en nuestro trabajo.